Y ese saludo tan especial para Nando y Nadie, que gracias a ellos estamos aquí el día de hoy, acompañándoles en este hermoso. Pero para la siguiente, la siguiente volvemos también. Como siempre. Como que esposo. Saludos, saludos con mi gente más chonguera. Quiero saber dónde está la gente más chonguera en la noche. Está durmiendo. Hay gente de los Romeos, San Carlos. ¿Dónde te tengo que ponerle San Carlos? No pasa nada con San Carlos. Gracias, gracias. No pasa nada con San Carlos. Ya están caldeados allá. Hola, 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 hola. Para Richard y Luzmira, los padrinos. De ahí en el lado también, claro que sí, pero de luz especialmente. A ver, creo que no han escuchado tanto. Están mojando la garganta, por favor. Por favor, ¿por qué serás así? No se escucha. Dice que no se escucha. Hola, gracias. ¿Me escuchan por ahí? ¿Me escuchan? Amigos del sonido, no se escucha al fondo, por favor. Por favor. Luz y Richard para los padrinos de Daniel y Lalo. Ahí está, lo dije, lo dije, lo dije. Ahí está. Hola, 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 sí. Sí, sí. Quisiera saber, ¿dónde está la gente enamorada de la noche? ¿Dónde está la gente que aún cree en el amor? Y aún dice, le voy a dar una oportunidad más a esta decisión tan bonita. Muy bien, tú no crees, no te preocupes. No va para ti. Con mucho cariño, de parte de Yona, para Isamar, escucha, Isamar, escucha. Tú eres mi amor y de nadie más. Como te amas hermosa, tú eres mi amor. Tú eres mi amor y de nadie más. La portilla más hermosa. Eres tú, mi amor, déjame dejar esto. La portilla más querida. Como dice, a ver. Veracito de mi vida, alegría de mi corazón. La portilla más querida. Veracito de mi corazón. Veracito de mi vida, alegría de mi corazón. A tu lado, mi amor, bailo mucho. Si soy feliz, sin duda, fui yo a ti. A tu lado, mi amor, bailo mucho. Si soy feliz, sin duda, fui yo a ti. Para mi orquesta favorita. Para mi técnico Ruiz con mucho cariño. Para los oficiales técnicos de la Marina. Que hoy nos acompañan aquí. Con mucho cariño, pero adiós. Y para toda la orquesta, claro que sí. ¡Salud, salud con mi gente chonguera! ¡Chonguera! Tú eres mi amor y de nadie más. La joya más hermosa. Eres tú, mi amor. Tú eres mi amor y de nadie más. La joya más hermosa. Eres tú, mi amor. La prenda más querida. Alegría de mi corazón. La prenda más querida. ¡Chonguera! ¡Chonguera! Pedacito de mi vida. ¡Chonguera! El día de mi corazón. A tu lado, mi amor. Vengo mucho. Si soy feliz, sin duda, me voy a ti. A tu lado, mi amor. Vengo mucho. Si soy feliz, sin duda, me voy a ti. Tantas rosas, tantos peluches, tantas cartas Me iba desde tu casa que queda en Zamácola hasta Zabaldía Y no te importaba nada, me has mandado a la vida Para todos los machos, para todos los varones que sufrieron una vez por amor Que regalaron, que dieron todo y no recibimos nada Con mucho cariño para ti, para ti papi, para ti Para Jonathan, para Zabaldía, con mucho cariño Tantas rosas te he regalado Y hasta te di mi tiempo y cariño Y no lo valoraste Tantas rosas te he regalado Y hasta te di mi tiempo y cariño Y no lo valoraste Hay corazón, si no, que me has hecho Pasó la noche besando en ti Y no puedo olvidarte Hay corazón, si no, que me has hecho Pasó la noche besando en ti Y no puedo olvidarte Escucha Un día me buscarás Pero no me encontrarás Será demasiado tarde Ya muy lejos de estaré Para ti Un día me buscarás Pero no me encontrarás Será demasiado tarde Ya muy lejos de estaré Para todos esos hombres Luchadores Luchadores Bien en día Para los que hemos sufrido por un amor Con mucho cariño Para el alito Para el alito Llegó ¡Flamantina! Tantas rosas te he regalado Y hasta te di mi tiempo y cariño Y no lo valoraste Tantas rosas te he regalado Y hasta te di mi tiempo y cariño Y no lo valoraste Hay corazón, si no, que me has hecho Pasó la noche besando en ti Y no puedo olvidarte Hay corazón, si no, que me has hecho Pasó la noche besando en ti Y no puedo olvidarte Un día me buscarás Pero no me encontrarás Será demasiado tarde Ya muy lejos de estaré Y un día me buscarás ¡Te lo prometo! Pero no me encontrarás Será demasiado tarde Ya muy lejos de estaré Muchísimas gracias Un saludazo para la orquesta De mi técnico Ruiz Claro que sí Hay presente Con mucho cariño Para ustedes Amigo Nando Yo también estoy Indignado Porque el novio está sano Y si el novio está sano Quiere decir que la fiesta No está bien El novio tiene que ir hasta Trapo ya ¿Dónde están los vasos? Para Jonathan A ver Jonathan A ver Jonathan Hola Jonathan ¿Y tu vaso? ¿Y tu vaso? ¿Y la botella? Hermano Lindo ¿Dónde está tu vaso? No hay vaso ¿Ves? Para mi técnico Santos También Con mucho cariño Para Nadier Muchísimas gracias La Lindo también Con mucho cariño Te tenemos mucho cariño ¿Lo quieres a los Yosimar ¿O lo quieres a los Flamandina? Lo quiero a los Devis Torres Hola, hola, sí ¿Me escuchan al fondo? Hola, hola, sí, sí Ahora sí Claro que sí Ya nos vamos para el centro Nos vamos para Junín A ver, veisame por favor Ahí nuestro querido amigo Hola, 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 hola Sí, sí, sí Afinando una vez más el sonido Yo Hola, hola, sí Quisiera saber Gracias hermano Hola, 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 lo que sea ¿Qué es lo que sea